En este minuto alrededor del mundo, la música está siendo escuchada con otros oídos. Más allá del entretenimiento y de la industria del espectáculo, un grupo de artistas está usando la música como una herramienta de transformación social. Una mujer lidera este movimiento global, y una chilena que está demostrando que cambiando el compás, se puede también cambiar a las personas. Es enero y la ciudad de Panamá se viste de fiesta. Como todos los años en esta fecha, miles de personas llegan a la gala del Panamá Jazz Festival, uno de los más prestigiosos del mundo en su género. Por la alfombra roja desfilan destacados jazzistas internacionales, entre ellos el pianista Danilo Pérez, fundador del festival. Y a su lado su esposa, la saxofonista chilena Patricia Zárate, directora ejecutiva del festival y propulsora de una idea tan vieja como revolucionaria, usar la música como un agente de cambio social. Y a su lado su esposa, la música como un agente de cambio social. Mi primer acercamiento hacia la música fue cuando nos reuníamos con mis primos a cantar canciones de protesta contra la dictadura de Pinochet. Siempre fui bastante rebelde, no fui tranquila, no tuve un padre al lado mío, entonces mi madre tuvo que hacer todos los roles que tienen que hacer las madres cuando no tienen el apoyo del padre. También muy inquieta. Lo más probable que ahora sería analizada tal vez como una niña hiperactiva o con déficit atencional y cosas así. En algún momento de mi adolescencia me escapaba por la ventana de mi casa y me iba a hacer lo que dictara mi conciencia que quería hacer en ese minuto. Algunas veces, dos veces me fui de la casa también de rebeldía. Y bueno, creo que en el colegio la verdad no tenía tan malas notas, así que las notas me salvaron siempre, pero siempre fue una niña que estaba condicional por conducta. Cuando era chica, tenía como 12 años, mi mamá salía con un músico. Salió por varios años con un músico y me llevaron al club de jazz de Santiago. Y ahí vi y escuché por primera vez un saxofón. Y yo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero tocar eso que está ahí. Y mi mamá me dijo, ese instrumento no es para mujer. Así que... Es como rudo, es grande, ¿o no? Sí. ¿Y por qué te gustó esto y no, no sé, el clarinete, que es como el que uno ve a las niñas? Sí. Bueno, el sonido fue lo primero que me gustó. El sonido pareciera que fuera como de madera, pero no es de madera. Es un sonido entre madera, metal y cuerda. Me suena a mí como eso. Es esa calidad del sonido la que me gustó al principio. ¿Y tu mamá qué decía? A mi mamá la verdad no le gustaba mucho que tocara el saxofón. La verdad no quería que estudiara música. Igual fue súper difícil estudiar música. Porque tenía mucha resistencia de parte de mi familia. ¿Y entraste? Entré. ¿Y tu mamá qué dijo ahí? Mi mamá ya a esa altura, yo tenía 18, 19 años, ya a esa altura dijo que ya no podía seguir peleando más para que yo no fuera músico, así que era responsabilidad mía. Después que terminé el segundo año, como estaba tan ya metida en el jazz y quería seguir estudiando jazz, me vine a Estados Unidos. Hice un curso de inglés en Texas por alguno de esos motivos cósmicos de la vida. Justo cuando ya estaba haciendo el curso de inglés, Berklee College of Music estaba haciendo una audición ahí en Texas. Entonces dije, wow, no puedo creer que están aquí. Voy a aprovechar de audicionar. Y como me aceptaron, en enero de 1996 me fui a Boston por primera vez, a Berklee. Entré en la escuela. Y a las dos semanas que estoy ahí, conozco a quien hoy es mi esposo y ha sido mi pareja por 20 años. Queremos también presentar a un joven y talentoso pianista de Panamá, Danilo Pérez. Yo iba mucho a un lugar que se llama Wallis, que es como el centro del jazz, donde se han preparado mucha gente aquí en Boston. y entonces yo entro y veo a esta muchacha al frente del escenario y estaba solita así bailando así como y yo me quedé así como mirando, tú sabes, wow. Nos topamos la vista y hubo una sonrisa y hubo un coqueteo y después ella me hace ven a bailar. Ven a bailar conmigo. Cuando estábamos bailando yo llegaba a sentarme a tocar con los muchachos ahí y la mente dice algo así, cortito y seguí bailando con ella. Y ella me dice oye, oye, qué bien toca. Yo voy a estar armando un grupo en dos años. ¿Me puedes dejar tu teléfono? Y me llamó al día siguiente y entonces yo le digo wow, vamos a empezar a ensayar tan temprano. Así fue, así fue. Tan sencillo como es. ¿Cuál crees tú que es el secreto que ustedes que sigan así como están? El secreto es que nosotros hemos encontrado almas gemelas ella es intensa también ella es súper intensa esa inspiración que ella habla que yo tengo gran parte de esa inspiración viene de esa colaboración que tenemos de estar con ella me siento muy seguro me siento muy atrevido se me ocurren ideas y ya me ha pasado a veces que estoy lejos de ella y se me empiezan a marchitar las ideas entonces ese reconocimiento de que mutuamente somos mejor que uno es algo que a mí yo lo tengo bien claro ya es que siempre doy gracias a Dios todos los días de que nos conocimos y que hemos estado compartiendo esta vida juntos porque muchas cosas no hubieran pasado sin ella definitivamente establecida en Boston Patricia eligió un compás especial para su vida a la práctica del saxofón sumó la crianza de sus tres hijos que no van al colegio y estudian en la casa y también la investigación académica de otra de sus grandes pasiones la musicoterapia cuando yo llegué a Berkeley se estaba abriendo la carrera de musicoterapia por primera vez en realidad nadie sabía muy bien de qué se trataba incluso la gente del departamento porque era un experimento por primera vez que se hacía en Berkeley conversé con mi novio en ese entonces Danilo me dijo si va trátalo y si no te gusta te sales ok lo decidí tratar la musicoterapia es la utilización de la música con fines terapéuticos se usa para el tratamiento de varias enfermedades y también para el alivio del dolor comenzaron en Inglaterra y trabajan mucho con niños autistas y a través de la improvisación estimulan a los niños improvisación musical improvisación musical estimulan a los niños a conectarse con la realidad bajo el alero del Berkeley College of Music Danilo fundó el Global Jazz Institute donde recibe y otorga becas a estudiantes de todo el mundo lo que hace especial este instituto es su espíritu aquí los jóvenes no solo mejoran su técnica sino que también aprenden a utilizar la música como terapia es un lugar donde la creatividad se practica al máximo a través de diseños muy nuevos de enseñanza conexiones que son importantes para que ellos puedan crecer se va creando y se va educando a los nuevos embajadores de la música la idea es que sean personas que con su talento puedan llegar a hacer grandes cambios en la sociedad Patricia está a cargo de las campañas de Outreed es decir del trabajo de los músicos con la comunidad local vamos a comenzar a jugar qué canción que quieres mirar algo que no se sienten confortable no se sienten confortable ok ¿por qué decimos que no se sienten confortable porque activa la verdad es lo que les da practicando la valedad eso es cuando lo haces ok vamos a ir un poco shout out my home shout out ok Creo que me enfocaría incluso en las piezas más viejas. ¿Dónde estamos jugando hoy? En la casa de la enferma. Entonces, si lo haces, vas a tener un potencial que puede ser... Si vas a hacer esta canción, te mantendrías lo que puedas. Para que puedan tapar. Y quizás más rápido. Quizás más rápido, para que vean la velocidad. Uno, dos, tres. Lo que yo hago es tratar de traer todo lo que ellos aprenden en la clase. Ahora tienen que ir a practicarlo a la sociedad. Y la sociedad no es solamente la clase. No es solamente el festival de jazz. La sociedad implica el hospital. La sociedad implica la gente de tercera edad. La sociedad implica los que viven en la cárcel. La sociedad implica muchos tipos de personas. En qué minuto entró este componente social en tu escenario. Cuando era pequeña, una tía mía estaba haciendo un trabajo social en La Pintana. Yo tenía 14 años, ya tocaba el saxofón. Y ella me invitaba a tocar al término de sus programas sociales, cuando las mujeres maltratadas terminaban un programa donde se transformaban en mujeres productivas, no víctimas. Y el premio era escuchar un concierto de saxofón. La verdad, nunca entendí muy bien esa relación. No más que yo estaba feliz de ir a tocar. Y las mujeres felices de escucharme. Mucho después entendí que ese era un pequeño premio, el de tener una persona tocando música, conectándose con ellas que habían pasado por un proceso terapéutico. Mucho después entendí qué pasó en ese momento. La Pantera Hola? Hola. ¡ worms finir! ¡Estos listo para la música? ¡Yeah! ¡Yeah! Let's give the mic to my friend over here who is going to introduce everybody who is from all over the world. Hello to everyone. My name is Daniele, and I'm from Italy. We have Tony Maguer on piano from Spain. Songo from Korea. Leslie from California. Thank you very much. We are experimenting with the health of a country. We have the life of a place and a society. It starts with the individual. The music is scientific evidence Tempo. It reduces pain. It reduces stress. It reduces the cardiac rhythm. Or it increases the cardiac rhythm. te ayuda a recordar cosas del pasado cuando tienes enfermedades como alzheimer te ayuda a controlar los movimientos y temblores del parkinson no Te ayuda a ganar el habla cuando tienes un daño cerebral. Te ayuda cuando tienes demencia a recordar situaciones pasadas y te dan por un momento como un pequeño microscopio de la vida que tienes. Te ayuda de muchas maneras médicas. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero más allá de los asombrosos efectos que provoca la musicoterapia en los pacientes, Patricia ha ido desarrollando un nuevo concepto, uno que usa la música como herramienta de transformación social. Lo que en realidad me llevó a estudiar más a fondo y a meterme totalmente en el cambio social fue mi esposo y específicamente el padre de mi esposo, que también se llama Danilo Pérez. ¡Gracias! 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 Estamos en un lugar que se llama Casco Antiguo, aquí en Panamá. Esta es la segunda ciudad de Panamá que se fundó en el siglo XIX. ¡Precioso, Ana! ¡Precioso! Este lugar nosotros mudamos, la Fundación Danilo Pérez, hace aproximadamente nueve años y lo mudamos porque este lugar estaba abandonado en realidad. Aquí había mucha pobreza, había mucha violencia. De hecho, la pandilla más grande y una de las más famosas que se llamaba Ciudad de Dios, vivía aquí en este edificio que estaba abandonado. Estaba totalmente hecho pedazos por dentro y por fuera. Nosotros pusimos la Fundación justo en el medio de la pandilla porque este era el lugar en que queríamos trabajar, hacer el trabajo social con la música. Yo escapé a tres balaceras entre esa pandilla y la que estaba al lado, que yo venía a la Fundación a trabajar y ellos estaban tirándose balas. Así que esas tres ocasiones yo las encontré que era como un signo, un signo, ok, viviste tres balaceras y saliste viva, significa que hay algo que tiene que pasar y tienes que seguir el trabajo. Muchos de los pandilleros, una de las maneras que nosotros pudimos trabajar aquí fue hablando con los pandilleros y diciéndoles, oigan, vamos a trabajar con sus hijos, por favor déjenlos venir a las clases. En el fondo, ayúdennos a tener los niños en clase de música. Muchos pandilleros dijeron que sí, que querían que sus hijos no siguieran la misma vía que ellos. Nosotros trabajamos todo el año con los hijos de ellos aquí y muchos de esos niños no terminaron en la pandilla y están muchos, están tocando música por ese motivo y varios se han transformado en líderes y han podido estudiar afuera en las mejores universidades del mundo. Cada año la Fundación organiza el Festival de Jazz de Panamá y le ofrece a cientos de jóvenes estudiantes la oportunidad de audicionar frente a destacadas escuelas internacionales de música. Desde hace tres años, Patricia logró expandir las becas más allá de Panamá y hoy también pueden acceder a ellas los músicos chilenos. Afinemos, afinemos. Un, do, ah, ah. El pianista y profesor Orión León es el encargado de entrenar y seleccionar a los participantes chilenos invitados al festival. Estos chicos van a clases, tienen la posibilidad de participar de todas las masterclasses, de las clases magistrales con músicos de primer nivel. Dan conciertos, les hacen dar clases de música chilena, que eso es como algo muy bonito que sea. Y por último postulan a algunas escuelas de música con el fin de buscar alguna beca internacional que les permita ir a estudiar en el extranjero. Nosotros de estos tres años hemos tenido la experiencia de dos chicos que ganaron beca y fueron a estudiar a Berkeley cinco semanas en un intercambio. Unas becas eran de 10 mil dólares, 9 mil dólares, lo que significó que ellos viajaron por primera vez a Estados Unidos, tuvieron una preparación de cinco semanas con artistas de muy alto nivel y se nota como el empoderamiento de ellos después en sus instrumentos. Yo creo que no es tanto el nivel como técnico que ganan, sino como el concepto psicológico de darse cuenta que ellos ya son músicos. No es como hoy yo soy un estudiante, sino yo soy músico desde que me siento en el instrumento y tengo la capacidad de empezar a tocar y compartir mis sensaciones internas. En ningún otro festival del mundo ese concepto es tan fuerte. Cuando fui a otros festivales en el mundo el concepto es, oye, bravo, tocas hermoso. Pero con Paty era como, oye, y aparte de tocar, ¿qué más haces? Así como, ¿con quién trabajas? ¿Tienes alumnos? ¿Qué haces con ellos? ¿De qué forma lo sacas adelante? La visión que tiene Paty, la visión que tiene Danilo es perfecciónate en lo que más puedas musicalmente, pero para que tú puedas entregar algo un poquito más profundo que solamente una linda melodía, sino que también puedas entregar una esperanza esperanza a personas que quizás no tuvieron las mismas oportunidades que tú tuviste en la vida. Faltan tres semanas para la décimo tercera edición del festival y dos de los integrantes de la moderna orquesta de jazz se preparan para viajar a Panamá. Como un impulso de seguir que la música nos puede hacer salir adelante a pesar de todas las cosas. ¿Tú has ido alguna vez, Victor? No, yo primero es que voy a festival. ¿Y qué expectativas tienes tú allá? Yo creo que más que nada la experiencia, o sea, la calidad de poder compartir con más músicos de otros países. Ver que hay músicos tremendos que van a festival a compartir con nosotros, que estamos aprendiendo, que nos esforzamos. Yo creo que eso es lo mejor que nosotros podemos ganar como músico, compartir con otros músicos que tienen mucho más experiencia que nosotros. Nos pueden entregar su misma experiencia y su conocimiento. Patricia nos ha dado esa oportunidad de poder ir y compartir con grandes músicos y sacar la mayor experiencia. Y nosotros, luego de que quizás vayamos creciendo, también hagamos lo mismo. Le demos la oportunidad a aquellos que no pueden ir. Y yo creo que ese es el legado que deja a Paty. Y nosotros vamos estudiando, vamos subiendo, pero también vamos ayudando al que también está recién aprendiendo o tiene aspiraciones, tiene un talento. Nosotros también le podamos dar un impulso a que sigan en este camino a la música que nos llena todo, toda la vida. Tras meses de prácticas intensas y muchos sacrificios, los nuevos becados chilenos están a punto de embarcarse a Ciudad de Panamá. Ellos y sus familias son conscientes de que esta es una oportunidad única en la vida. Último día, vamos. Gracias. 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 Decenas de voluntarios liderados por Patricia Zarate ajustan los últimos detalles antes de la inauguración del Panamá Jazz Festival. Esperan la llegada de 5.000 estudiantes de todas partes del mundo y de 200 músicos profesionales que ofrecerán clínicas, masterclass y conciertos, incluyendo el de la clausura al aire libre que suele tener una audiencia superior a las 20.000 personas. Orión es el voluntario a cargo de la organización de este último evento que, como todo el festival, se desarrolla además en la Ciudad del Saber, un lugar muy simbólico para la historia de Panamá y también de Chile. Esta es parte de la Escuela de las Américas, fue el lugar donde Estados Unidos y toda su milicia llegó como para controlar lo que es el canal de Panamá. Acá es donde se entrenó a militares de Latinoamérica que después se transformaron en los dictadores de opresores de nuestros pueblos. Hemos tenido al Thelonese Monk Institute, hemos tenido la Universidad de Massachusetts, tenemos a Berkeley College of Music todos los años, al Conservatorio de New England, etc., al Conservatorio de París, que viene cada sexto tiempo. Ellos traen a su team y nosotros le ponemos el espacio y le decimos mira todo el talento que hay en Latinoamérica, ayúdanos con una beca, con media beca, con lo que puedas ayudarnos. La gente que tiene recursos paga, la gente que no tiene recursos tratamos de llevar lo más posible a través de la fundación. Acá tenemos unas villas que son donde se aloja todo nuestro estado. El cantante puertorriqueño Dani Rivera es uno de los invitados especiales de Patricia Edanero. Que todo el mundo se vaya sentando, para eso tenemos un montón de espacio. Le damos entonces la bienvenida a la honorable, señora Lorena Castillo de Varela, Primera Dama de la República de Panamá, quien entra junto al maestro Danilo Pérez. Gracias, muy buenos días. Buenos días a todos. Don Dani, bienvenido. Gracias. Bienvenidos a toda la mesa. Muchas gracias a todos los que se encuentran hoy aquí. Danilo, muchas gracias nuevamente. Gracias por ese amor que le tienes al arte. Gracias por ese, como tú dices, granito de arena, pero no es ningún granito de arena. Es un mar entero. El apoyo que le das a tantos jóvenes, a tantos músicos a nivel nacional, de soñar en grande. De ser ese viento atrás de esas alas, de tantos artistas, y de ser ese toque de amor y de unidad para todos estos jóvenes y de esperanza para todos estos jóvenes. Qué lindo poder apoyarlos. Danilo es un gran artista, un representante, embajador panameño de la cultura, pero al lado de él está Patricia, que es una mujer, que es chilena, y que es quien organiza todo esto. Queríamos preguntarte a ti como mujer, ¿cómo piensas que una mujer está a cargo de una tarea tan importante? Yo te digo algo. Las mujeres somos... Mira, tenemos un poder de transformación único en el mundo. Ella es un ejemplo de lo que se puede lograr con una mujer al lado de un hombre. Ya no es una mujer detrás de un hombre, como dicen. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, no, es al lado. Es al lado de un gran hombre está una gran mujer. Y ese es el ejemplo de ella. Y eso inspira a más mujeres latinoamericanas a hacer ese papel. En esta versión del festival creo que va a pasar algo muy bonito que pasa todos los años, ha pasado ya por muchos años, y es que todo funciona de manera utópica. Los coordinadores se transforman todos en líderes de sus pequeñas comunidades. Cada uno dirige a grupos de personas y se prueba, prueba su personalidad, prueba su historia. Tenemos voluntarios de todas partes del mundo, de todas partes de Latinoamérica específicamente. Colombia, Bolivia, Venezuela, Chile, Panamá, España, Estados Unidos. Y tienen que realizar una tarea bien hecha. Una tarea de calidad. Tienen que servir a una población, que en este caso es la población de artistas que viene de afuera. Y espero que, después del festival, la gente cambie. Desde el voluntario más pequeño, hasta los directores que somos yo y Danilo. Siempre cambiamos, siempre después del proceso de la semana del festival, nosotros cambiamos. Aprendemos algo, nos damos cuenta de algo, nos damos cuenta de lo que nosotros pensábamos que era una verdad absoluta, que no era. nos damos cuenta de que lo que nosotros estábamos seguros que era, es relativo. nos damos cuenta de que el potencial humano se refleja en muchas cosas que tal vez no veíamos o no escuchábamos antes. Y espero que todo el mundo crezca. Y espero que ustedes, nunca más nadie les vuelva a decir que la música no puede cambiar el mundo. Que ustedes estén seguros de esto. Tras un largo vuelo, Ignacio y Víctor llegan a Panamá. Los días que vienen serán intensos. Deben ensayar para los dos conciertos que darán en público y practicar para sus audiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! El festival dura seis días. Cada mañana se realizan las clínicas o clases magistrales. Entonces yo les voy a mostrar tres ejemplos de música chilena que tienen que ver con el ritmo. Un, dos, tres. 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 A la hora de almuerzo Comienzan los conciertos Algunos al aire libre Y otros en salas de teatro Y pasada la medianoche Son los bares Los que abren sus puertas A las jam session Donde los músicos invitados Se juntan a tocar De manera improvisada A Ignacio y Víctor Los han citado para audicionar Frente a los profesores Del Berklee College of Music Si les va bien Podrían obtener una beca Para ir a estudiar a Boston En Estados Unidos Lo bacán de esto Es que la violeta No, lo toca todo el rato Así arriba Entonces Es bacana acompañarla Es mi primer viaje Fuera de Chile Ha sido barrio ¿Sí? Sí ¿Listo? ¿Tiene visto? ¿Tiene competencia? Gente, brother Para que caliente ¿Cuántas años tienes? ¿Cuántas años tienes? ¿Cuántas años tienes? ¿Se echaron a siguiente? ¿Veinticuatro después? ¿Cuántas años tienes? ¿Veinticuatro después? 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 Todo bien. ¿Cómo te fue? Bien, sí, me sentí muy bien. Igual me felicitó por lo que haya trabajado. Bien, ¿sí? No, tranquilo. Confío de lo que uno está haciendo, de lo que uno ha trabajado. Por año, todo esto, todo este viaje que ha sido, no es por casualidad, sino que es 15% de talento y lo demás todo en disciplina. Esta tarde la banda de los chilenos se prepara para presentarse en el auditorio principal. Chicos, vamos a despedir, salen. Pasen por acá todos. Empieza a Madrid Cristal, después vamos a tirar uno más box. Buenas tardes mi querido Panamá. Vamos a hacer un aplauso de mucha fuerza para que los músicos que vienen hoy desde Chile, desde el último rincón del mundo, toquen con toda esa energía que ustedes quieren escuchar. Muchas gracias por estar acá. ¡Gracias! 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 Por ahora los jóvenes chilenos seguirán participando del festival, en una semana que definitivamente les está cambiando la vida. ¡Gracias! 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 Por iguales sin medir clases sociales han lucrado con los sueños, eso no tiene perdón, el esfuerzo de familias que se entregan con pasión. Y si el dictadictador mutiló el cuerpo del pensador universal en los 80, mientras los corruptos se arreglan por debajo de la mesa, sí, 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 cortaremos sus cabezas, pues educación es el arma que remata la pobreza. ¡Gracias! Países libres, sean libres pensadores, educados con la música, porque la música puede cambiar el mundo y nosotros creemos en eso y por eso estamos aquí. De vuelta en Boston, Patricia retoma sus clases en la Universidad de Harvard. Y además la investigación para su próximo libro y el homeschooling de sus hijos. Y entre todas estas actividades, sigue soñando con hacer cosas en Chile. Mi sueño sería tener un proyecto como el que tenemos aquí en Panamá y en Boston, que es una plataforma de desarrollo humano, donde las personas que tienen la misma misión de la utilización de la música para el crecimiento humano y un crecimiento positivo en la sociedad, se pueda dar. Esa plataforma es de musicoterapia, es de jazz, es de música creativa, es de improvisación. Y es un espacio donde gente, personas que quieren hacer un mundo mejor, pueden ir y pueden encontrar a estas personas que están trabajando en eso. Ya sea en proyectos de musicoterapia con niños, ya sea en proyectos de performance o artístico, que quieran decir un mensaje importante, que quieran hacer un cambio importante, que quieran demostrar científica o de manera artística cómo se mejora la sociedad a través de la música. Es mayo del 2016 y el Festival de Jazz por la Paz en Santiago será inaugurado con una invitada especial. Un aplauso muy fuerte para nuestra querida Patricia Zárate. Vengo a trabajar, este es mi país. Soy de aquí, nací acá. Soy chilena. Necesito hacer este trabajo para sentirme que estoy aportando en algo y que en realidad todo lo maravilloso que me ha pasado, puedo devolver por lo menos un poquito. Vine por cinco días a Chile y he estado trabajando los cinco días y no he hecho nada más que trabajar. Durante una semana Patricia ensayará con los músicos chilenos y con los invitados internacionales al festival. Se presentarán en Isla Negra, en San Joaquín y en San Antonio. Llevarán el jazz a lugares donde no suele escucharse. Dos de los estudiantes están especialmente agradecidos. En la audición me fue súper bien. Me dieron una beca para ir al Percussion Weekend, ahora en junio. Es un pequeño festival que dura solo un fin de semana, donde van solo instrumentos percutivos. Y me dieron la beca, claro, para ir para allá con beca completa del programa. Me fue súper bien. Los profesores de Berklee, de Wayne también, que postulé, me felicitaron mucho por lo que estaba haciendo. Tuví un tema propio y me dijeron buena interpretación. Y me dieron muchos consejos también, así que salí súper contento. Más pruebas de los efectos positivos de la música ya no necesitamos. Lo que necesitamos ahora es ponerse en serio en su aplicación para el mejoramiento de nuestra salud individual y colectiva. Hace varias décadas que decidí ser músico, estudiar musicoterapia y utilizar el jazz como mi herramienta de trabajo. Hoy en día tenemos tanto acceso a la música que nos dejamos de cuestionar el porqué de esta. Sin embargo, la música nos afecta de una manera incalculable. Y todavía no puedo entender por qué la música no es la base de la educación moderna. Por qué no es la base de esa nueva sociedad que queremos construir. Cuando tenemos tantas pruebas que la música nos puede ayudar a resolver hasta los conflictos más grandes de la humanidad. Y mientras no lo entienda, seguiré buscando. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!